Hola a todos. Hoy exploraremos un medicamento llamado Ginteli, que es una combinación de estrógeno y progestina. Como siempre, nuestra discusión tiene fines educativos. Si tienen preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre deben consultar a un profesional médico. Descripción Ginteli, un medicamento combinado, incluye dos ingredientes activos, etimilestradiol y acetato de noretindrona. Esta tableta oral pertenece a la categoría de terapia de reemplazo hormonal, TRH, y se prescribe principalmente para el manejo de los síntomas de la menopausia. Los síntomas de la menopausia pueden incluir sofocos, sudores nocturnos y sequedad vaginal, que son causados por la disminución de los niveles de estrógeno durante la menopausia. Ginteli ayuda a aliviar estos síntomas al suplementar el cuerpo con estrógeno y progestina. Además, se utiliza para prevenir la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas que tienen un riesgo significativo de osteoporosis y que no pueden usar medicamentos no estrogénicos. Advertencias El riesgo de coágulos sanguíneos Los efectos secundarios graves pueden incluir coágulos sanguíneos, accidente cerebrovascular, ataque cardíaco, problemas hepáticos y un mayor riesgo de cáncer de mama o uterino. Los síntomas como sangrado vaginal inusual, dolor en el pecho, dificultad para respirar, dolor de cabeza severo, cambios en la visión o hinchazón en las piernas deben motivar atención médica inmediata. Además, Ginteli puede causar un aumento de la presión arterial, por lo que se recomienda monitoreo regular. Interacciones Ginteli Ginteli puede interactuar con otros medicamentos, alterando potencialmente su efectividad o aumentando el riesgo de efectos secundarios. Es importante informar a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que esté tomando actualmente. Ginteli Esto incluye medicamentos con y sin receta, así como cualquier suplemento dietético. Dosis La dosis correcta es vital para la efectividad de cualquier medicamento. Siempre siga las recomendaciones de su médico al tomar Ginteli. Por lo general, la dosis implica tomar una tableta diaria, preferiblemente a la misma hora cada día para mantener niveles hormonales consistentes en el cuerpo. No altere su dosis sin consultar a su proveedor de atención médica, y si omite una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde, a menos que esté casi en el momento de la próxima dosis. En ese caso, omita la dosis olvidada y reanude su horario regular. Evite Mientras toma Ginteli, se recomienda evitar fumar debido al aumento del riesgo de eventos cardiovasculares. El consumo de alcohol debe ser limitado, ya que puede exacerbar ciertos efectos secundarios y aumentar el riesgo de problemas hepáticos. Mantener un estilo de vida saludable, que incluya una dieta equilibrada y ejercicio regular, puede ayudar a mitigar algunos de los riesgos asociados con la terapia de reemplazo hormonal. Preguntas frecuentes Muchos se preguntan sobre la duración del uso de Ginteli. Por lo general, la terapia de reemplazo hormonal se usa durante el menor tiempo necesario para manejar los síntomas de la menopausia. Es importante tener consultas regulares con su proveedor de atención médica para evaluar la necesidad de continuar con la terapia. Ginteli generalmente no se recomienda para uso a largo plazo más allá de manejar los síntomas de la menopausia y prevenir la osteoporosis en quienes tienen un riesgo significativo. Cierre Eso concluye nuestra visión general de Ginteli. Recuerde, esta información tiene como objetivo educar y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por sintonizarnos. Gracias por sintonizarnos.